¡Qué bien Barbosa, Eric! Sí, señor. Ya de verdad te digo, yo también estoy tan sorprendido como tú. Y hoy aparece con una naturalidad, con una confianza. Este chico Barbosa me parece fantástico. ¡Suscribo! ¡Sigue Barbosa! ¡Barbosa! La pelota general viene este quinto, la evolución Barbosa. ¡Ahí va! Tapa heredia, techera para el perfil. Atención que viene Lucrós, tira Lucrós. ¡Gol! ¡Atención que viene! ¡Atención que viene! ¡Atención que viene! ¡I'm brushing away to you, the weight of you! Aquí viene Barbosa, uno contra uno, a ver Barbosa, aquí la tiene Barbosa, centro de Barbosa para Tenchera, Tenchera, sale Limousin, la pincha Tenchera, arriba llegada Pagallanes, cuidado, regalado. El remate desde afuera, probó Barbosa, de lo mejor del partido. ¡Javier! Para el centro de Barbosa, Arce. Se viene Barbosa, viene Barbosa, adentro Arce. Barbosa, como se regala la pelota. Nadie lo aprovecha. La mete Barbosa, la peinaron, le queda Arce, le queda muy atrás, Arce va. Claro, para que trepe por este lado, va a llegar, intentando Barbosa, Barbosa que pasa con uno contra uno, falta. Barbosa, Barbosa, centro con Roja. Otoniel intenta el centro, le rebota la pelota, ahora sí que no le quedaba otro, la vio al compañero y pasó para mí el mejorcito de la cancha. Barbosa, en Ayacucho, Barbosa recibe la espalda. Y a todas, Riles. A ver esta. Barbosa. Toque corto de Barbosa, que bien le hicieron, la va a pinchar. Barbosa, Barbosa que sale. La devolución de Medieta, Barbosa, que bien salieron. Por el centro, viene la pelota, va a Robson. Se le robaba muy bien, Barbosa, toque por abajo. A luchar la pelota, Polo, a recuperar Barbosa. El kilo de Barbosa. Sale Barbosa. Barbosa. El kilo de Barbosa. El kilo de Barbosa. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!